La importancia de las lenguas indígenas como expresiones de identidad que atesoran los conocimientos de los pueblos originarios. Hablar en nuestros idiomas ancestrales es conservar nuestra identidad y dignidad que es nuestro patrimonio cultural de nuestros ancestros y de todos. Nuestra diversidad, nuestra plurinacionalidad es nuestra mayor riqueza del Estado Plurinacional de Bolivia.